Botella tras botella ando tomando pa' olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo en todas mis pedas En todas mis pedas ¿Qué ha sido más consintido? Ya no se fue Estás escuchando las veces de DJ Albreo DJ Tito, DJ Taz Botella tras botella ando tomando pa' olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo en todas mis pedas En todas mis pedas A mis compasionales lo traigo ya Me dicen wey ya la tienes que superar Pero ya no puedo Las veces se los ya me quiero Me puso un recuerdo menos bebo Los tragos me saben mejor Estaba pensando en llamarte yo Te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Los tragos si vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Que nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo A huevo que vuelvo a joderlo Y ahora que ando tomando bebida Me siento triste ya va a amanecer A veces borrachos las penas se olvidan Pero nunca te deje de querer Vivo el partido querida Todas mis pedas marcándote el cel Te puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribe un CD Y hasta te escribe un CD Botella tras botella Voy a tomarme Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella Mi madrugada es Intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarme No se me queda nada Solo tu imagen hermosa Mi pensamiento acaparará Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras se entrenen? Mi mente Si mi mente está cansada de tanto Libros tontos Libros tontos Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras se entrenen? Mi mente Sé muy bien que por su culpa perderé Celeste Pero la quiero La quiero Perdónenme Que se oiga bonito Mi energía norteña Reconozco Reconozco Que fui un tonto Incomprensible Que no supo valorarte Lo sello y me arrepiento Comprendo Fue mi error Lastimé tu corazón Te engañé Y traicioné Todo el cariño Jugué contigo Jugué contigo Y no lo merecías Yo sé que ya estoy tarde Para pedirte perdón Hoy que te encuentro Déjame decirte Que sin ti mi vida No tiene sentido Fui un cobarde Que no supo valorarte Y ahora tengo que pagar Muy caro Todo el daño Que te hice Hoy que te encuentro Déjame decirte Que ya mis noches Son frías y tristes Sé que por mi culpa Nuestro amor se terminó No debes perdonarme ¡Ay, mi hija! Y seguimos volando Mi águila norteña Eres el secreto que cogí Y no la manzana prohibida Que cayó en mi huerto Sin quererlo día tras día Te metiste en mi vida Sembrando mis huesos ¿Qué voy a hacer con tu querer? Te sueño cada madrugada Te pienso cuando brilla el sol Camino atado a tu mirada De la mano De la mano voy con tu querer Que diablo se metió en mi cuerpo Que no lo puedo contener Las ganas de comer Las ganas de comerte a besos De breba que me diste mujer Sin quererte y una mordina Te has unido a mi vida Convirtiendo en infierno Desperados Desperados andan mis sueños Y un poquito aturdidos Es por el sentimiento Que voy a hacer con tu querer Te sueño cada madrugada Te pienso cuando brilla el sol Camino atado a tu mirada De la mano voy con tu querer Que diablo se metió en mi cuerpo Que no lo puedo contener Las ganas de comerte a besos Que breba que me diste mujer Me dijo te quiero Y yo le creí Que le entregué mi alma Y no presentí Que un día se iría Sin a Dios decir Y me dejaría Y me dejaría Amándola así Me dijo te amo Me dijo mentiras Mentiras bonitas Y yo le creí Me dijo te amo Me dijo mentiras Mentiras bonitas Y yo le creí Te metiste en mi corazón Está enamorado Está enamorado De tu alma buena Él se volvió Nacido al ver Que tu amor Era compartido Y esa es mi condena Ese tanto es todo Este amor No quiero que nada malo Te suceda Quisiera poder cambiar La situación Construir un mundo Solo para ti Ven Dime Dime que debo hacer Para no estar así Dame una solución Para ya no sufrir Todo esto es deprimente Tú Estás encadenada A otra relación Pero lo primero de todo Es que también te amo Y no te aparto De mi mente Daría todo por ti El amor nos vuelve menesos Entre más amor Más celos Y entre más celos Más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdía su amor por sonazo Por reclamarle a lo tonto Y además me vi cobarde Le dije tantas tonteras Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Mi enemigo era el amor Bendiga a lo tonto Bendiga su cariño Bendiga su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Se regresó Y con ella llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Puro ante el amor Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Tú no sabes que es amar Por eso lloré Por eso lloré Y te aprovechas el amor Que limpiamente yo te doy Sé muy bien que me haces daño Y sin embargo aquí me tienes Ojalá y no te arrepientas De causarme este dolor Antes de que tú llegaras Mi vida era diferente No sentía ninguna pena Mi mundo era de color Tu maldad y tu soberbia Lo teniste de tristeza Con mentiras me dejaste Muerte al mí del corazón No sé llorar y yo no lo merezco Ya somos más que amarte Y entregarme por completo Las heridas que hoy me dejas sanarán Pasando el tiempo Pronto va a llegar el día Que también te van a llorar Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores Si me vas a recordar Porque el amor que yo te doy No se puede igualar Será fácil encontrar Alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores Si te van a lastimar Como hoy lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino Sentirás la soledad Y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar Ese será tu castigo En mi mundo todavía Estás presente Siempre sueño que regresas Y despierto de repente Que difícil se me hace Esta tristeza Se me ha vuelto un imposible Armar el rompecabezas Hay heridas que no sacan Pero duelen estar al mar Hay palabras que te hieren Y hay besos que te engañan Aunque no escuches mi voz Un pedazo de mi vida Se fue junto con tu adiós Porque yo no te creía Capaz De dejarme incompleto El corazón que aún te ama Me dejaste mal herido No mereces ni el suspiro Que me brota desde el alma Yo no te hubiera dejado Jamás Porque estaba enamorado Y hoy de ti no tengo nada Mi vida si no regresas Es como un rompecabezas Es mi triste realidad Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferes Ya no te aferes A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas Ni me hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú pensabas que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Ya no seguías Ya no seguías de mi enamorada Ya no seguías de mi enamorada Ya no seguías de mi enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste No seguías de mi enamorada Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Y es la Ordenotea Necesito oír tu voz para poder Vivir En este mundo vacío Que estremece mi alma Porque he sido en mi vida Mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad Cuántas veces intenté Cambiar tu decisión Pero tu maldito orgullo Pudo más que yo Te alejaste sin siquiera Y darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Y me come enfrentarme al mundo En esta soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad Tendré más que la palabra Te amar Nunca olvidaré Nunca olvidaré Norteña Y con el trono de México Y da Dijitaza 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 Me dolió, pero no me morí como pensaba Sacaste el pobre justo al tiempo que yo de ti me enamoraba Yo bailo Norteña Mix es pura lumbre Ojalá Que ese por qué me dejaste no te irá Que te quiera Más que yo Ojalá Que veas todos tus anhelos y realizamos A su lado Porque yo A pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Mezclando en vivo Mezclando en vivo DJ Alfredo Lo más hermoso Lo más hermoso que puedo tener Tienes el regalo El regalo esperado que siempre anhelé Eres una jovia preciosa que Dios Ha puesto en mis manos para amarte y yo te cuidaré Con nada Con nada yo podría pagar Tampoco sé cómo explicar Lo que siento Hermoso Hermoso es poderte tener Por tanto tiempo te esperé Quisiera llorar Te amo tanto Has traído alegria a mi vida Con una sonrisa alegra es mi vida Te amo tanto Te amo tanto Que Dios te bendiga yo te cuidaré Porque para mí siempre serás mi niña Yo te amo tanto Y pase lo que pase Siempre serás mi niña Unos mixes majalones Yo no hay olor Sé que soy borracho Sé que soy de loco Que tengo mil visos Y uno que otro antojo Y a pesar de todo no te aguitas Conmigo estás Sé que te he fallado Un chingo de veces Ya perdí la cuenta Voy mal de la cabeza Medio trastornado Pero así no te me aguitas Aquí estás Porque sabes Que te amo con todo mi corazón Y que soy bueno en la cama Yo sé cómo hacérselo Estoy lleno de placer Y te amo en lo que sé Sé que tengo mil defectos Pero sí te sé creer Porque sabes que te amo Y no lo voy a negar Porque cada día que pasa Me enamoro más y más Y aunque tóxico yo soy Pero bien trabajador Pa' que no te falte nada Porque tú eres mi reina Mi amor Mi amor ¡Oh! ¡Ya ha sido más consentido! ¡Ya no se fue! Siempre lo dije Que no sé lo que hice Para merecer Que me dijeras Adiós Creí que al pasar De los días Lo nuestro se fortalecía Que verás que no comprendo ¿Qué es lo que pasó? Probablemente no te fue suficiente Ese corazón Que sin reservas te di Tal vez porque no había en mis bolsillos Pude poder comprarte Pude poder comprarte castillos Lo que sí que no hay duda Es que te perdí Tú me dijiste adiós Y sinceramente acabaste conmigo Ya nada te importó Que tus palabras frías Me partieran el alma Y así morir Y de amor Y por siempre Originales Mezclando en vivo DJ Alfredo Yo bailo Yo bailo Quédate conmigo esta noche Que fluya nuestra imaginación Bajo de esta luna creciente Que encienda nuestra gran pasión Sabes muy bien que me enloquece Tu cuerpo de diosa Tu cuerpo de diosa Tus muslos Tu piel Sabes muy bien que me estremece Tu cara preciosa Tus besos de miel Deja que dirija el pulso Que marque el ritmo De nuestro amor Deja libre el deseo Y turba tu cuerpo A perder la razón Quédate conmigo esta noche Que fluya nuestra imaginación Que fluya nuestra imaginación Bajo de esta luna creciente Que encienda Que encienda nuestra gran pasión Sabes muy bien que me enloquece Sabes muy bien que me enloquece Tu cuerpo de diosa Tus muslos Tu piel Sabes muy bien que me estremece Tu cara preciosa Tus besos de miel Deja que dirija el pulso Que marque el ritmo De nuestro amor Deja libre el deseo Y turba tu cuerpo A perder la razón Deja libre el deseo ¡Gracias!